Amigos de Informativo Turquesa, muy buenas noches tengan todos ustedes, nos encontramos en estos momentos aquí en la delegación Coyoacán sobre la avenida Tlalpan, donde desde el día del sismo que pegó aquí en la Ciudad de México, este multifamiliar se desplomó de manera parcial. Los tres pisos de la parte de arriba, a partir del segundo, cayeron de manera parcial y comentan que hay gente atrapada en el lugar. Nosotros aquí estamos, ya lo saben, yo soy el inspector nocturno, estamos a través de la página de Informativo Turquesa, elementos de la Marina, del Plan Marina, del Plan DN-III del Ejército Mexicano, policía de la Ciudad de México, la Policía Federal, elementos de Protección Civil, elementos de Fuerza Quindranarroa, donde están los topos de Cancún, paramédicos de Puerto Morelos, de Playa del Carmen, de Carrillo Puerto. Se encuentran en este lugar, de igual manera que los rescatistas de las diferentes corporaciones que están aquí en este lugar, laborando a marchas forzadas, se habla de que hay personas atrapadas aún en este multifamiliar, son los multifamiliares Tlalpan, así se les conocen, y estamos aquí, el grupo con el que vine es el que se va a meter, porque, pues en este caso, ellos son los especialistas en el rescate de personas. Nosotros aquí nos encontramos en el área destinada a la prensa, para traerles estas imágenes hasta sus hogares, directamente desde la Ciudad de México, desde la delegación Coyoacán. Para ustedes, a todos los seguidores de Informativo Turquesa y del Inspector Nocturno, estamos en Facebook Live, dándoles la noticia como a ustedes les gusta. Ustedes verán, están las maquinarias, están los rescatistas, en este momento, elaborando en el lugar a marchas forzadas. Y están los elementos de la Marina, los elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, Policía de la Ciudad de México. De igual manera, se encuentran los elementos caninos de los rescatistas. Esto es un multifamiliar de aquí de Tlalpan, y quedó reducido a esto. En estos momentos, nos encontramos aquí, informándoles, en la delegación Coyoacán, este sismo que pegó en diferentes estados de esta área metropolitana. De igual manera, se encuentran tranquilos, también están aquí las brigadas. Estos centros de acopio, centros de acopio, centros de acopio aquí en la avenida Tlalpan, quienes son los que están pidándole a los rescatistas y a las personas que están laborando en este lugar. Están en la avenida Tlalpan, Un saludo Bueno amigos ya lo vieron Ustedes aquí a través de la página De la informativa turquesa y del inspector nocturno Esta transmisión en vivo Que les traemos desde la ciudad de México Para Quintana Roo Y para todos los seguidores De todo el país y de los países vecinos En un momento más van a ingresar los rescatistas De topos de Tlanepantla Delegación Cancún Van a entrar para rescatar a las personas Van a ser un grupo de De penetración Para entrar Claro que si vamos a solicitar La presencia en Morelos Ahí También mañana creo que vamos a estar De ese lado Sí perdón Son los topos de Cancún los que vinieron Con el grupo Fuerza Quintana Roo Donde vienen los topos de Cancún Paramédicos de los diferentes Municipios de Quintana Roo Bomberos de Benito Juárez De Playa del Carmen De Puerto Morelos De igual manera De igual manera Paramédicos de De Playa del Carmen Y Carrillo Puerto No, el colapso fue desde el día Del sismo Y desde ese día Están elaborando A marchas forzadas Son imágenes Amigos Ustedes que nos están viendo en vivo En estos momentos Son imágenes que Inclusive yo Solo había visto En fotografía Es la primera vez Que me toca cubrir Un evento De esta magnitud Es una experiencia En lo profesional Que me va a ayudar A seguir Salir adelante De manera profesional Y de manera personal Pues al venir Con una brigada Para ayudar Pues igual Sirve como experiencia En lo personal Saludos a todos Nuestros seguidores De Isla Mujeres Saludos a todos Nuestros seguidores De Ticimín Yucatán En la ciudad de Cancún Y en todo el estado De Quintana Roo De igual manera A todos nuestros seguidores Que están aquí En la ciudad de México Fuerte abrazo Y Van a salir adelante Con toda la ayuda Con la ayuda De todos Los mexicanos Que están Que ponen Su granito de arena Ahí se ven A los rescatistas Trabajando Y pues nosotros Aquí estamos Informándoles A través de la página De Informativo Turquesa Y del Inspector Nocturno Un servidor Está para ustedes Para llevarles La noticia Hasta sus hogares Y donde se encuentren Bueno amigos Pues los dejo Con esta imagen Muchísimas gracias Nos vemos En un momento más Vamos a seguirnos Conectando Con transmisiones En vivo Para que ustedes Puedan ver Lo que sucede Aquí en la ciudad de México Hasta donde se encuentren Muchísimas gracias Ya lo saben Yo soy el Inspector Nocturno Estamos a través De Informativo Turquesa Hasta la próxima